Mi amor, mi buen amor, mi feliz Otra oportunidad para que entres a telemundopr.com y votes por tu favorita en el Open Junior Talent Show Hoy es la final por mil dólares Busca la encuesta de telemundopr.com y vota por tu favorita Open Junior Talent Show de Puerto Rico, gana Bueno, llegó el momento esperado, señores y señores Los saludos del libro de oro de Datín Datín, ¿estamos ready? Estamos ready, oye, las nenas están cantando espectacular hoy Sí, queda precioso, Datín 30 segundos, ya Maggie, su hija, princesa de New Jersey De parte de la jefa Tamara Alexis Rivera, saludos a su familia de Maricao Radamá y Lucy de Caguana de Utuado Ramón Luis, el Coquí Yariel y Rivera, Bolo y Mary De Comerillo, Paco y David de Utuado Cambia, papá Digo, si, si, si Como sea, olvídate Si, si Ya entré Venga, un momento Enredadito, papi Alejandrina Torrado, Javier Vélez de Las Piedras, Juanita y Alejandra Papás y abuelitos de Sandri Lupe Quiles de Trabaja, Alma y Alba Abuelita y tía de Noely Jim Michael Que campeones, campeones de Guaynabo Ellos los met con su equipo Completo, saludos Su equipo, son los campeones de Puerto Rico en Guaynabo Elena y Cuco de Carolina Eso, tiempo, Datín Yo voy a una pausa, pero vengo ya Vengo regalando una planta inverter Mire, usted quédese ahí Que lo puede llamar ya mismito Le voy a decir ya mismo Quédate ahí, que estamos en vivo Puerto Rico